Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad